Esta es la casa de la rusa, una mujer extranjera que provenía de Rusia y que se cuenta era una bailarina muy exitosa, por lo que debido a su fama y popularidad se hizo de esta casa en México. Cuenta la leyenda que la mujer estaba obsesionada con tener mucho dinero, por lo que trató de hacer un pacto con el diablo. De esta forma su dinero, éxito y fama como bailarina comenzó a multiplicarse. Se dice también que hacía todo tipo de rituales de brujería para obtener su cometido, pero a causa de esto le provocó un final bastante extraño y aterrador. Hoy en día la casa está completamente en ruinas, pues solo quedan algunos restos de lo que esta casa fue en algún momento. Nosotros decidimos ir a visitarla ya que se cuenta que se vive una actividad paranormal muy fuerte, e incluso muchas personas han logrado ver a una mujer dentro como si deambulara sola por las noches, atribuyéndolo al espíritu de la rusa. Bueno familia de Archivo Extinto, vamos a comenzar una nueva noche de investigación paranormal. Una nueva noche de terror. Hoy ya nos encontramos situados desde las afueras de la famosa casa de la rusa. Así es, una extranjera que hace muchos muchos años fue la dueña de la antigua casa que está justo a mis espaldas. Una casa que actualmente se encuentra completamente en abandono, completamente en ruinas. Y bueno, una de las causas por las que estamos aquí es que la gente de la localidad nos ha comentado que justo aquí pueden lograr ver el espíritu de esta rusa. Y es que, bueno, como lo mencioné en el inicio, mucha gente dice, menciona que en sus tiempos esta mujer estaba tan sedienta y tan hambrienta de obtener mucho dinero, mucho oro, que comenzó a hacer pactos con la oscuridad, con la brujería, con lo satánico. Y, bueno, cosas de estas se mencionan que hacía rituales precisamente para tratar de obtener el mayor beneficio posible del oro que en algún tiempo ella comenzó a trabajar. Es alguna de las historias, de las leyendas que se cuentan de este lugar y de esta persona, de esta mujer. Más no estoy completamente seguro de que sea completamente verídica. ¿Ok? Solamente les cuento un poco de lo que a nosotros nos han comentado y que nos han dicho y que hoy en día mucha gente menciona poder lograr ver al espíritu de esta mujer, lograrla escuchar. Y también hoy en día es sitio y zona para que la gente, las personas, vengan a hacer rituales de brujería, rituales satánicos e incluso sacrificios con animales. Tal cual como se menciona que fue lo que hizo esta mujer. Ahora sí, sin más choro, vamos a comenzar. Vamos a darle inicio a esta exploración. Acompáñenme. Vamos a comenzar. Todo esto que pueden ver, todo este alambrado, es parte de todo el terreno que pertenecía a esta mujer. Y por aquí es por donde vamos a ingresar. Listo. Estoy adentro. Espérame. ¿Listo? Venga. Ok. Algo me, algo me lastima acá. Creo que ahí está bien. Ya estamos adentro, familia. Se alcanzó a escuchar movimiento, güey, eh. ¿Alcanzaste a escuchar eso? Sí. ¿Alcanzaste a escuchar eso? Sí. Vean. Justo frente a mí, se encuentra allá, parte de lo que fue esta casa en su tiempo. Muros de adobe, completamente, vean. Muros de adobe, completamente, vean. E incluso podemos observar como aún conserva el marco de madera de lo que en algún tiempo fue una puerta de un tamaño muy considerable. Muros de adobe, muy bien. 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 Se alcanza a escuchar como... Como la voz de una mujer, güey. Muros de adobe, muy bien. Muros de adobe, muy bien. Gracias. Vean qué curioso aquí, esto que está aquí y esto de arriba es como si fuera una ventana o alguna entrada de luz, pero es curioso cómo está conformado. Gracias. 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 ¿Ole? 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 ¿Hola? 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 ¿Tenga mucho cuidado, eh? Mucha gente entra aquí a este lugar a hacer rituales y cualquier clase de brujería Vean cómo están estos cuartos Este también todavía conserva el marco de madera de la ventana que había aquí Incluso todavía hay azulejo, ven a ver aquí, mira, todavía hay azulejo, seguramente de aquellos años aún lo conserva Mira eso Vamos hacia allá Vamos a ver Gracias Gracias Vean esto Aquí está Dime que lo escuchaste, güey Sí ¿Hola? ¿Buenas? Uy, cabrón Algo cayó acá ¿Buenas? Aquí está Dime que lo escuchaste, güey Sí ¿Hola? ¿Buenas? Uy, cabrón Algo cayó acá Buenas No manches, güey Se escuchó clarito la voz de una mujer, güey Bien clarita, güey Bueno, aquí todavía mantiene esta ventana Ahí, cabrón ¿Lé? ¿Lé? No manches ¿Qué? 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 No mames. ¿Qué? 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 No sé. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que se quiera comunicar? No mames. No sé. Aquí hay como... Como un escondite, güey. No sé con qué fin y si llegue a esta chimenea. ¿O qué era esto, güey? Parece como si fuese una chimenea. Pero está... Está elevada, güey. Supongo que había... Había un segundo piso. Sí, mira. Si había un segundo piso, ahí está incluso el travesaño. Todavía hay algunas señales de que evidentemente hubo un segundo piso. No. 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 Escucha. Escucha. No. 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 No creo que por aquí podamos acceder Está un tanto complicado Vamos por acá Por este lado nuevamente Vamos a ver Se están moviendo los arbustos Puede ser un animal Cuidado Tenemos cuidado Si, 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 si Se están moviendo los arbustos Puede ser un animal Cuidado Tenemos cuidado No O atrás de ti, ¿no? Sí. Acá. Acá, acá, acá. Acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. Acá, acá, acá. ¿Cómo que se me hizo? Adentro. Se lo escuchaste, ¿verdad? Se lo escuchaste. que al parecer algo como si nos estuviéramos elevando mira hay un muro aquí abajo por donde estamos estamos encima de como de alguna rampa mujer o cualquier ser que esté aquí quieres manifestarte mira es toda Asia algo allá abajo ay cabrón ¿viste? sentí que me jalaron hacia atrás cuidado cuidado tú que estás arriba cuidado güey te pueden jalar también güey ven hacia abajo cuidado sentí no sé si me resbaleo sentí como si me como si un viento me haya jalado hacia atrás güey uy ¿quién eres? ¿quién eres? mames hay que tener mucho 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 cuidado mira ay dios mira esto no sé qué era esto como algún tipo de de fuente güey no sé de qué le ves forma sí sí hoy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a sacar el speedy box. Uy. 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 ¡Claro que sí! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú moriste aquí? Voy a bajar por aquí. Ven, te ayudo. Pásamela. Sí. ¿Puedes? Échale. Eso, bien. Mira. Hola. ¿Tienes algo que decirme? Sí. ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué? Ah, no mames. Aquí está el baño, güey. Hay como un baño ahí, güey. Neta, neta, neta. Hay como un baño ahí, güey. Fuck. Ay, no. ¿Ya viste lo que hay ahí? Ay, no puede ser verdad, güey. No puede ser verdad, güey. diablos si hay más de esas por aquí no puede ser verdad ok ok no perdamos la calma vamos a buscar el acceso para el baño por acá no hemos entrado ¿te llega el olor? si como si se estuvieran quemando algo y es muy cerca tengamos cuidado mira esto wey no mames no mames espérate de acá me llega el olor hola espérate no te muevas buenas 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 noches mira esta chimenea wey guau que increíble mira eso todavía tiene como algunas algunos dibujos pintados no sé si de aquella época no sé si de aquella época si huele mucho wey como si estuvieran quemando algo no mames no mames guau mira esto este era un baño completamente ve ok un lavamanos no mames qué crees qué crees que hay ahí también wey a ver si shh se escuchó una voz un quejido de una mujer aquí aquí como si estuviera con nosotros eh ay ay dios qué crees que hay ahí también wey a ver si shh se escuchó una voz un quejido de una mujer aquí 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 como si estuviera con nosotros eh ay dios no puede ser verdad esto nuevamente nuevamente wey nuevamente wey diablos y hay una almohada aquí con sangre seca ya eh no mames y ven a ver el agua el agua el agua de aquí wey de la tina mira esto wey no mames un crucifijo ve esto no mames no mames eh este me parece que era el excusado eh aquí hay por ahí una bolsa de un preservativo y aquí se siente muy muy caliente eh y mira estas me parece que eran pinturas eh de aquellos tiempos wey este también mira no las había visto bien wey mira esto si su su ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no Te lo juro De verdad te lo juro que pensé que alguien venía wey Pero como si fuera una persona Ay Dios mío Me da mucho miedo todo esto lo que acabamos de ver Me da miedo que el agua de ahí esté roja wey De verdad parecería como si fuera sangre mezclada con agua wey No sé es que por más estancada que esté el agua No creo que tome esa tonalidad wey Se vería verde si fuera lama Se vería verde wey ¡Suscríbete! ¡Shh! Una almohada, ¿qué haría una almohada aquí, güey? ¿Crees que de aquellos tiempos? Vamos a hacer algo. Vamos a dejar unas velas aquí. Vamos a colocar unas velas. Voy a poner una acá de este lado. No, mames. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Dime que lo escuchaste. Sí, güey. Fue aquí. Sí, güey. Fue aquí, güey. Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. Eso se escuchó aquí, junto a nosotros, güey. Junto a nosotros. Ok, vamos a prender las velas aquí. Y vamos a sacar el Spirit Talker. Estoy nervioso con lo que acaba de pasar, güey. No sé si de alguna manera está impidiendo que las prenda con lo que hizo. Ok. Vamos a quedarnos a oscuras. Nada más con la night shot. Y vamos a ver si podemos obtener más información, más comunicación. Y vamos a ver si podemos obtener más información, más comunicación. Vamos a ver si podemos obtener más información, más comunicación. Creo que voy a colocar una más acá, de este lado. Bien. ¿Ya llevas con la night shot? Sí. Voy a sacar el Spirit Talker. Ok. ¿Listo? Listo. Prendé el Spirit Talker. Prendé la night shot. Y vamos a quedarnos en este momento en completa, completa oscuridad, güey. ¿Ok? Ok. Cuando yo te diga. En tres, dos, uno, cuatro luces. Ya tenemos justo aquí el Spirit Talker. No dejes de grabar, ¿eh? No, sí. Creo que igual sí se alcanza a ver algo desde tu cámara. Farm. 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 Granja. ¿Podemos hablar con alguien del mundo de los muertos? Quiero hablar con alguien del mundo de los muertos. ¿Hay alguien que hayan sacrificado, que hayan muerto en este lugar? Marjorie. Marjorie. Me dijo Marjorie. Marjorie. Marjorie, ¿estamos hablando contigo? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres comunicarnos algo, Marjorie? ¿Quieres comunicarnos algo, Marjorie? ¿Quieres comunicarnos algo, que hayan muerto en este lugar? ¿Quieres comunicarnos algo, que hayan muerto en este lugar? Te escucho. Sí. Sí. Pronto. 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 ¿Estás aquí con nosotros, Marjorie? Marjorie. ¿Estás aquí con nosotros? Marjorie Explora Estoy explorando Estamos explorando Pásame la linterna Estamos explorando Marjorie ¿Quieres algo? ¿Tienes algo que decirnos? She's here She's here Ella está aquí Ella está aquí Acaba de decir Ella está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dijiste que ella está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensante Pensante ¿Quién eres? 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 ellos? ¿O ella? ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Marjorie? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué, qué? ¡No mames! ¡No mames! ¿Se cayó la vela? Se cayó un trono. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Fortward? ¿Delante? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡La tumbaron también esta familia! ¡Hala madre! ¡Las están tumbando todas familia! ¡Vean! ¡Vean! ¡Esta está aquí en el agua! La única que está prendida es la que está cerca del Rosario. Y la de ahí atrás, güey. Son las únicas que están prendidas, güey. ¡Oh, la madre, güey! No sé si esto esté bien, ¿eh? ¡Vean! ¡La tumbaron! ¡Claramente! ¡Incluso se escuchó, güey! ¡No seas mamón! ¡Las están apagando todas, güey! ¡Las están apagando todas! ¡La de allá está prendidas! ¡La de allá está prendida! ¡No, güey! ¡No mames! ¡La tumbaron! ¡Claramente! ¡Incluso se escuchó, güey! ¡No seas mamón! ¡La tumbaron! ¡Claramente! ¡Incluso se escuchó, güey! ¡La tumbaron! ¡Claramente! ¡Incluso se escuchó, güey! ¡No seas mamón! ¡Las están apagando todas, güey! ¡Las están apagando todas! ¡La de allá está prendida! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No está bien! Creo que esto no está bien, güey. ¡No, güey! ¡Shh! ¡No, güey! ¡No hay! ¡G 모르 triumph! Responde! Responde. Está hablando y quiere que responda. ¿Qué quieres? No te puedo entender. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres que salga? ¿Me quieres a mí o a los dos? Estamos aquí. ¿Seguimos aquí? ¿Quieren que rece por ustedes? ¿Quieren que me vaya? ¿Quieren que los deje en paz? Díganmelo. No sé si salir, güey. Si el Espíritu Acre nos dijo que aquí estábamos seguros. No sé si salir, güey. Y después de lo que se escuchó, ¿qué? Venía así a nosotros. ¡A la madre! Tocaron, tocaron aquí. Tocaron el vidrio. ¡A la madre! Tocaron, tocaron aquí. Tocaron el vidrio. ¡Ey! ¡Ey! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien afuera? ¿Hay alguien afuera? ¿Qué quieren? ¿Hay alguien afuera? Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Acaba de decir, familia. ¡Dios mío! ¿Quién eres? ¿Me puedes dar otra señal? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¿Me puedes dar otra señal? ¡No mames! No más, se está moviendo el agua, güey Ven, 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 ven Ven Ve eso, capta eso El agua se está moviendo, güey Atrás ¿Atrás? No mames Vean esto, familia El agua se está moviendo como si hubiera caído algo No, 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 no Esto no está bien, güey Esto no está para nada bien, güey Sí, prende la luz Estoy muy sol aquí Estoy muy sol aquí, dice ¿Sabes qué? Vamos a dejar una cámara aquí, ¿ok? Y vamos hacia afuera Vamos a ver si logramos captar algo aquí adentro También Espera Colocaré la night shot Oh, damn ¿Qué pasó? Déjanos descansar Déjanos descansar Déjanos descansar, nos acaba de decir, familia Se está perdiendo ya No está dando Sí Vamos a dejar unos cuantos minutos aquí esta cámara Vamos a ver Vamos a ver qué logra Qué logra obtener aquí Va Ok, voy a volver a poner esta vela aquí Uff Uff, está volviendo muy feo, güey Ok Familia Estamos volviendo a empezar a grabar Desde la cámara 1 Se nos descargó curiosamente la pila, la batería Cemetery Cementerio Se nos descargó curiosamente la batería Vamos a dejar unos cuantos minutos grabando solo la cámara night shot aquí Y vamos a ir un poco hacia afuera para ver si logramos obtener un poco más Ok Venga Vamos Hola ¿Estás bien? Sí Te lo juro que hace rato creí que alguien se estaba metiendo ¿Sí escuchaste? Sí ¿Sí escuchaste? 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 todo está bien 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 Gracias. Gracias. Estamos tan solo guardando un poco de tiempo acá, mientras graba algo la night shot esperemos que pueda obtener algo, esperemos que así sea. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esperemos que así sea. ¿Crees que sea tiempo de De regresar? Ya se ha quedado algunos Ella nos mató, güey Dice Ella nos mató Acaba de decir, familia Guau, qué curioso está este árbol, mira ¿Ya viste? ¿Qué pedo? Como si adentro tuviera un Un pedazo de Concreto Como para dividirlo Ay Dios Ok Yo creo que es momento de regresar por la cámara ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabemos qué ha captado en estos momentos la cámara night vision Pero justo en este momento vamos hacia el lugar Vamos hacia el baño para ver si logró captar algo ¿Vienes bien? Bien, César Ok Sigue grabando Oh, Dios Sigue grabando todo Voy a apagar las velas Ok Ya las apagué hoy Benedict Benedict Vámonos Creo que es momento de salir Es momento de irnos Ok Vámonos Bueno, familia Archivo Extinto Va a terminar una noche más de investigación paranormal Una noche más de terror Una noche muy inquietante Una noche en la que todavía hasta ahora tengo la piel erizada del miedo De verdad que esta casa, estas ruinas ocultan un misterio y ocultan algo oscuro Muy, muy fuerte Pudimos obtener claras muestras de manifestación paranormal Pudimos escuchar en innumerables ocasiones la voz, los gritos, los lamentos, quejidos de una mujer Incluso de niños, pisadas Como de personas como si estuvieran merodeando cerca de nosotros Pero de verdad que lo que más, lo que más me sacó de onda El momento en el que de verdad se escuchó como alguien estaba caminando Y se estaba acercando hacia nosotros De verdad estaba acercándose a nosotros como si viniera caminando Y de un de repente empezó a correr Y como si se viniera hacia nosotros Y fue en ese momento en el que yo prendí mi luz, mi linterna Y no vi absolutamente nada De verdad familia Que ese momento me quedó grabado en mi cabeza, en mi mente De verdad que hasta ahorita lo pienso Y fue algo sorprendente De verdad que fue algo increíble Jamás, jamás creí que esto podría pasar Pero en ese momento de verdad que fue impresionante Darme cuenta que no había sido nadie Yo creo que es momento de retirarnos Es momento de irnos Quiero agradecerles de antemano en nombre de Alexis Nuestro querido Cámara 2 Y un servidor Kevin Barranco Por habernos acompañado Si hicieron alguna donación Si hicieron alguna donación les agradezco de antemano Con mucho cariño, con mucho amor Les mando abrazos muy muy fuertes Esperen a ver las siguientes investigaciones Que se vienen buenas Vamos a ir a visitar lugares de verdad increíbles Que estoy seguro les van a gustar Quiero decirles que ya cumplimos nuestros 200 mil suscriptores Ya somos 200 mil suscriptores en Archivo Extinto en YouTube De verdad, muchísimas gracias Esperemos pronto llegar al millón Pronto ser muchísimos más Para eso estamos trabajando muy fuerte Muy arduo Mucho, mucho trabajo Y espero que pronto podamos celebrarlo todos juntos Sin más que decir Te invito a que te suscribas al canal de YouTube Actives la campanita de notificaciones Nos sigas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok Donde subimos todo este contenido Y también te invito que vayas a seguirme A mi canal de YouTube personal Como Kevin Barranco Que justo aquí o aquí Te voy a dejar unas imágenes Para que puedas buscar mi canal de YouTube Y te voy a dejar el link en la descripción también Y muy pronto Cámara 2 va a abrir Su canal de YouTube y su página de Facebook Espérenlo muy muy pronto De igual manera síganlo en todas sus redes sociales Tiene Instagram, TikTok y su canal de Twitch Sin más que decir Familia nos vamos a retirar Es momento Ya es bastante noche Entonces creo que Hasta aquí ha llegado la investigación paranormal Muchas gracias a todos Yo soy Kevin Barranco Detrás de Cámara se encuentra Alexis Nuestro querido Cámara 2 Y nosotros conformamos Archivo Extinto Y con nosotros Con nosotros Extingues tus miedos Hasta pronto familia Buenas noches Así es No 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 Gracias por ver el video.